Aquí estamos a menos de 10 kilómetros de uno de los principales frentes de la región de Donetsk. El frente más cercano está en dirección a Isium. En este momento se están produciendo fuertes combates en el otro lado. La artillería ucraniana está bombardeando a sus oponentes rusos. Esta posición se mantiene. No queremos sentarnos en los puestos de control, queremos luchar en primera línea. El comandante puede llamarte por la noche y decirte que los rusos están planeando un ataque con tanques. Ordenas a tu batallón que defienda su sección en el frente y tus soldados lucharán contra los tanques. No es una broma, es un enfrentamiento fuerte. Los combates no son solo para los voluntarios ucranianos. Este soldado es un ciudadano ruso. No dudó ni un segundo antes de tomar las armas para luchar contra los soldados de su propio país. Hoy solo tiene una cosa en mente. Lucha, lucha contra los que no tienen honor. Tanto si son de tu propia familia como si no. No importa, Rusia es el mal a escala mundial. Si hay un conflicto en cualquier lugar, encontrarán la mano del Kremlin. Estoy 99, 100% seguro de eso. Otros aprovechan su experiencia en la vida civil para usarla por la causa. Este es el caso de Shakhtar. Shakhtar huyó del Donbass después de que los separatistas tomaran el control de partes de Donetsk y Lugansk en 2014. Ahora ha vuelto a su región más decidido que nunca. A pesar de sus diferentes orígenes, estos voluntarios de la defensa del territorio están unidos por una causa común. Defender a su patria con todas sus fuerzas y por todos los medios. Solo están en su tercer mes de combate. Pero su falta de experiencia probablemente pueda compensarse en parte con las armas más potentes que están llegando aquí y que empiezan a marcar la diferencia en muchos frentes.